El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, se reunió hoy con habitantes de la Comunidad del Milagro en Acajutla, Sonsonate, para anunciarles la ampliación de obras en Avenida Principal y Pasajes, que fueron solicitados como parte del proyecto integral que transforma las condiciones de hábitat para 620 familias. La obra concluirá a finales del año. Esto como una primera etapa, garanticemos que esta primera etapa quede bien, quede bonita, así que continúen ustedes haciendo la Contraloría Social, o sea, chequeando que las cosas queden bien. El Viceministerio de Vivienda ha invertido más de 2 millones de dólares en la ejecución de obras que han transformado las condiciones de vida de más de 2.400 habitantes. Hay una manera de multiplicar los panes y los peces, siempre, hay una manera de multiplicar los panes y los peces, ¿sabe qué? En el MOM nos pasa eso, nos piden una cosa, otra, otra, en todo el país, no siempre tenemos presupuesto, hasta las donaciones nos están bloqueando, los financiamientos nos bloquean el presupuesto, no votan por los créditos, las donaciones de la Unión Europea nos las han bloqueado. Administrando honradamente los dineros del pueblo, sin corrupción se puede, si los dineros se pierden en el saco roto de la corrupción, entonces no abundan, y nos van a seguir diciendo, no hay, no hay, no hay. El proyecto presenta un 80% de avance y genera 125 empleos directos, el 75% es mano de obra local, entre ellos 16 mujeres, quienes desarrollan labores de supervisión, auxiliares, apoyo técnico, técnico social, control de higiene y seguridad ocupacional. La empresa que ha dedicado su esfuerzo, ¿verdad?, constante para poder dejar esta organización de mujeres, la cual nosotros desde hace tiempo mucho la anhelábamos. Yo me juntaba con muchas mujeres y les decía, mujeres, algún día nos vamos a organizar y algún día vamos a poder hacer algo. Por su parte, la municipalidad ejecuta una contrapartida para la perforación y construcción de pozo de agua potable, como parte de las obras complementarias, la comunidad por su parte participa en actividades socioformadoras, que equivale al 5% del aporte al proyecto. En los últimos tres años, el viceministerio ha construido 399 viviendas, cambió 95 techos, construyó 764 pisos saludables en los municipios de Caluco, San Julián, Santa Catarina Mazahuat, Salcuatitán y Santo Domingo de Guzmán. Adriana Andino, TBS Noticias.